El 6, Rey de la Plata, número 7, Neso, con el 8, Sinnieva. Tenemos a Orcajada, que montará al favorito, al número 6, Rey de la Plata. Ha ganado dos carreras seguidas, veremos si consigue el triplete. Falta por entrar el número 5, Olza. El favorito es el número 6, que saldrá por el cajón número 1. Carrera con tres curvas, carrera de distancia, 2.300 metros. Conviene no ir muy acelerado de inicio. Hay que saber medir para guardar fuerzas y rematar la recta final. Bueno, el resto está dentro. El juego de salida con la bandera roja arriba levantada. Y en breve la bajará, pero no en descanso mucho ahora, sino de manera definitiva. Hay algún problemilla en ese cajón número 8, que le corresponde al número 6, al número 5, Olza, perdón. Vemos que hay un operario también dentro del cajón. Ahora se retira, sale. Señal de que ahora ya sí todo está preparado. Y se da la salida a la quinta carrera, la última de la jornada de hoy, el premio Plaza de Cibeles, 2.300 metros. Para los ocho participantes que ya están en carrera en punta, se pone el número 5, Olza. Olza en primera posición, el número 5. La segunda plaza es para el número 7 en eso. Tercero es el número 3, es más, el cuarto por fuera. El número 2, Patricio, junto al número 1, Dependenciero. Más atrás el favorito de negro con la chaquería blanca. El número 6, Rey del aparta. Mientras que las dos últimas posiciones son para el número 8, Sinieva. Y el número 4, Sensu. Han girado la curva del pardo por primera vez. Están ahora en la recta de tribunas. Recta que les tocará luego repetir y ya mucha más velocidad. Porque de momento van con calma. En punta el número 5, Olza. El número 5, Olza, que va durmiendo la carrera. Se le echan encima, pero ninguno le quiere pasar. Ahí va un grupo, un paquete de 5 o 6 a su grupa. Pero ninguno se decide a tomar la responsabilidad de ponerse adelante y marcar el ritmo. Eso es lo que está haciendo el número 5. Olza, la segunda plaza para el número 3, Smaser. En tercera posición por el interior de azul y rojo, el número 7, Neso. Cuarto de azul celeste es Patricio, el número 2. La quinta posición para Vendenciero, Montilla 1. El favorito continúa por los palos allí, tranquilito, ahorrando metros. Esperando su momento en los últimos metros. En la recta final es el número 6, Rey de la Plata. En la última posición, que ya se va descolgando, pierde contacto. El número 4, Sensu. Acerenón que pega a Olza. Acerenón a la carrera, se va a dos cuerpos de ventaja. Le sigue Neso, el número 7. A los demás llevan ahora a contrapié. Cuando acelera el puntero, les pilla el resto dormidos. Y cuando se pone él a tranquilizar, el resto viene de golpe. Primero el número 5, Olza. En segunda posición, el número 7, Neso. Ya comienza a ser movido. Buena, Curvo, la que hace el favorito. El número 6, Rey de la Plata de Negro, que por la calle 1 se ha colocado ahora al grupo del puntero. Está en tercera posición, abriéndose también. Viene por fuera Patricio. Lo intenta Esmáser por la calle 3. Por la calle 1, Olza. Por la calle 2, Neso. Por la calle 3, Esmáser. Por la calle 4, Patricio. Encerrado ahí. Y con mucho tráfico delante se ve el favorito. Machaquecilla negra. Por fuera quiere venir Patricio y se nieva. Se va Neso. Primera posición para el número 7, Neso. Neso en primera posición. Se va, se queda Olza. Quiere venir Esmáser. Neso primero. Segundo Esmáser. Tercero a Patricio. Cuarto a Olza. No encuentra a Bo con Rey de la Plata. Ahora sí. Neso se va a último 100 metros. La victoria ya es suya. Se va al número 7, Neso. Por el triunfo va a ganar sobrado y con autoridad. Gana el número 7, Neso. La segunda posición. Fotografía. Entre el 3, Esmáser. Y el número 8, Sinnieva. Que vino como un tiro de finales. Rematando muchísimo. Y ya veremos si finalmente alcanzó nuestra segunda posición. De lo que no hay duda es de la victoria. Correspondió al número 7, Neso. Con la monta de Jeremy Croqueville. Victoria para Joanes Osorio. Con la chaquetilla del duque de Alburquerque. Debutó siendo quinto. Pero dejando un cierto regusto a puntitos. Y hoy ha confirmado que es caballo de futuro. Este hijo de Géneros y Menta. A la madre Menta le íbamos a correr aquí. Ya la vuelo finísimo. También ganador del derbi. En 86. Con esa chaquetilla. Con la chaquetilla del duque de Alburquerque. Ganó Jeremy Croqueville. Y que no tenemos aún claros la segunda posición. No levantamos la gemela para la composición de la quíntuple. Porque tuvimos que esperar a ver las repeticiones. Y si salimos de dudas. El ganador sí. No hay duda. Ganó el 7 en eso. Y última. De izquierda de la imagen. Bien de última. Y de última se marca un remate tremendo. La pequeñina. Sin Nieva. Es una Nieva que no tiene mucho físico. Es corta de alzada. Pero de mucho corazón. Y cómo remata. Venía última todavía. Falta de 300 metros. Y sobrepasa a todos. Y ahí le queda Smasher. Que finalmente. Yo creo que sí. No está muy claro. Habrá que esperar la foto finish oficial. Pero así a simple vista. Y la repetición. Ya con más tiempo. Y más atención. Creo que sí. Creo que finalmente le da caza. Y tiene segunda. Es el número 8. Sin Nieva. Bueno. Gemela que pagarían muy bien. 7-8. Ya que esa sí que no estaba. Entre las principales favoritas. Efectivamente. Segundo es Sin Nieva. Ahí está el remate. Neso se va. Sobrado en solitario. Bueno. Es otro nivel. Otra categoría. Otra pasta. Y Sin Nieva. Cómo viene. Y pasa de última a segunda. En apenas 250 metros. Ahora se le llama. Punta de velocidad. Cambio de ritmo. Vaya cambio de ritmo que ha tenido. Sin Nieva con la monta de Marcos Echi. Que finalmente. Alcanza esa segunda posición. Bueno pues. Primera y segunda posición. Para los más noveles. Neso solo había corrido en una ocasión. Ha ganado. Y Sin Nieva. Que solamente había corrido en dos ocasiones. Ha sido tercera. Caballos a seguir. Caballos a tener en cuenta. Tanto el ganador como el segundo. Tanto Neso como Sin Nieva. Ya nos han dejado apuntes. De lo que pueden llegar a ser. Y el progreso que les queda. Ahí tenemos el orden provisional. Gana el número 7. Neso. La segunda posición es para el número 8. Sin Nieva. Tercero es el número 3. Es más el cuarto. El número 1. Pendenciero. 7-8-3-1. Orden provisional de llegada de esta cuarta carrera. El premio Plaza de Cibeles. Aquí se lo ofrecemos ya en imagen. Son impresionados. El orden provisional de llegada de esta quinta carrera. Ganó el 7 Neso con Jeremy Croqueville. Segundo el 8. Sin Nieva con Marco Sechi. La tercera pasa fue para el número 3. Es más el con Bacalianachek. Cuarto número 1. Pendenciero de la monta de Iván Borrego.